Llegar a la meta Vuelven la guitarra Aquí no regalan nada Todo tiene un alto precio El daño que va subiendo El daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo Sin perder jamás el cash Que suelen soltar lavados Y ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Amigo, aprovecha el viento Mientras sople a tu favor Que el viento te lleve lejos Cuanto más lejos mejor Que aquí el que se queda en tierra Lleva la parte peor Te van cerrando las puertas Te van dejando el adiós Aquí no regalan nada Todo tiene un alto precio El daño que va subiendo El daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo Sin perder jamás el cash Que suelen soltar lavados Si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo